Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien aquí con un diseñito y espero les guste Es de Calavera, un diseño para Halloween, es en 3D Le quiero también dar opción y también gratitud a este video Porque este video, mejor dicho, el diseño no es mío Lo vi en un video de una artista en 3D mexicana Ella se llama Fabiola Flores Abajo en el link, en la cajita de información les voy a poner el enlace de ella Si quieren chequear los videos de ella, a mi me encanta, la verdad yo soy su fan Quise compartir este video y no les niego que acá está el paso a paso No he borrado nada, todo y tal y como está, lo he dejado Para que ustedes vean que un poco de práctica lo puedes hacer Aparte de eso chicas, aparte de que están viendo este video Voy a decirles algo La primera práctica que hice de esta calaverita No me salió muy bien que digamos Pero a la medida que uno va haciendo Esta es mi tercera vez que quise ya hacer este video En realidad estoy muy ocupada haciendo otras cosas y cosas personales Entonces no he tenido tiempo Pero ahora ya me estoy poniendo al día Hoy día justo 8 del 20 del 15 Hice este video Les digo que no es viejito Es ahora recién que lo he hecho Y las prácticas que después les voy a mostrar son un poco más antiguas, claro Pero decidí ya actualizar un poquito mis videos Le doy las gracias a las chicas, las nuevas suscriptoras Le doy muchos besitos y abrazos a las que me siguen hasta ahorita Yo sé que algunas no ponen comentario Yo sé que algunas sí Y me encanta, la verdad hay veces no tengo tiempo de escribir Y después yo les escribo De verdad que gracias chicas Yo en realidad esto de las uñas para mí es un hobby que respeto mucho Es un hobby que me encanta Y lo bueno que me hace... Mejor dicho, es un hobby que me encanta Y me encanta hacerme las uñas también cuando tenga tiempito Ahorita no puedo hacérmelas Pero ya verá, ya va a ser más adelante También quiero decirles que la práctica, la práctica como también la sigo a ella A Fabiola Flores en Facebook Me encanta de verdad su trabajo Espero algún día estar en un... En un evento de ella en México Y yo sé que va a ser algún día Van a ver Pero bueno, eso yo ahorita no puedo decir que no Pero sí, sí, sino que hay otras prioridades la verdad Y bueno, pero yo respeto mucho su trabajo de ella Me encanta, soy su fan número uno La sigo, me encanta esa mujer Cómo trabaja la verdad Y claro, hay otras que tienen sus técnicas Pero a mí me gusta ella Y también les digo que la práctica es el maestro Ella siempre dice Quieren copiar mis diseños Bueno, hay que agradecer al artista Y en este caso pues le agradezco a ella Porque en realidad Ella baja pocos videos de 3D sobre estos diseños Que ella pues es magnífica la verdad Me encanta, como digo de nuevo Me encanta, me encanta su trabajo Y le doy las gracias, ¿no? Porque ella aparte de tener... Mire, yo no sabía cómo hacer la calavera Pero le vi en el video Y ya hay algunos truquitos Que si a ti te encanta el 3D Tú ya lo sacas Ahorita ya sería un poquito el video largo Pero espero les guste He tratado de no cortar mucho Para que ustedes vean Y la verdad que me encanta Haberlo hecho de nuevo Y compartirlo con ustedes Las chicas que recién comienzan Y continúan aprendiendo como yo Porque esto de las uñas nunca se termina Le doy gracias a las nuevas sucristoras A las antiguas también Y a las chicas que me ponen like también Ustedes saben que mis videos son Tal y como yo los hago Y no cambio nada O sea, totalmente casero para mí Y me encanta Me encanta compartir ideas y cosas Y como digo, la práctica hace un poquito al maestro Al maestro que quieres seguir los pasos A alguien que tú eres fan En este caso yo soy fan de ella Y quise hacer este video Para compartirlo con mucho cariño A las chicas que recién comienzan De distintos países Les mando muchos saludos Sé que me ven de Venezuela A Colombia A Puerto Rico Ay, ¿de dónde más? México también hay chicas Y muchas, muchas Hasta de Perú también Y bueno De muchas partes chicas De Uruguay También me mandan saludos De España Mis amigas de España También que las veo Chicas, disculpen Que yo ponga like en sus videos Y no comente Porque a veces estoy muy ocupada Haciendo unas pequeñas cosas También personales Espero les haya gustado este video Voy a continuar bajando videos De poco en poco Se cuidan Muchas bendiciones Y nos vemos hasta la próxima Y espero esto les sirva Para su nuevo set De uñas Para Halloween Y bueno De nuevo decir Gracias Fabiola Flores Por el video que vi Y aprendí a hacer Estas calaveritas Bueno chicas Las dejo Bye Besitos